Música ¡Suscríbete! 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 el camino, acá está Nicolás, este es Estefanelli, la ha volado desde después, pero es la suerte. Luino Viña, ha habilitado un bien heredario, y ya es increíble, gigantesco el portero de la Universidad de Chile. Viene Altamirano, la tocó para Cris Martínez, vuelve todo el aburre, va a entrar el zurdo, le pido Cris, y el tuto de Paul. Estar fresco, y de jugar de tres cuartos y arriba. ¡Ojo, Pinto! Lleva la rienda corta por el señor, sube Cárdenas, varas, y otra vez el tuto de Paul. Otra para Fonsalida, Lescano, la ve de vuelta de Lescano, Fonsalida, está habilitado, Fonsalida, primer palo está brotable. Señor, la va tocando al medio, Poblete, apertura para Suazo, y ya se intervenirá Fernando de Paul. Nota, lo tiene el campanil, Waterman, la pierna de Depor, se lo perdió el campanil. Tiro de esquina, córner. El otro centro, arriba, impasable, Casaroba Cuidado con el rebate, abajo Pero lo de Canerón, mejor lo de Desmol Catuto, recupera para la Cató Uy, que solo está San Pedri Se frenó San Pedri Si faltaba algo El equipo de Boivoda Cuidado con ese centro Está para Castellani Los pies de Depol Siempre Castellani La derecha de González Ordenó al juez Me pegó Atajó Depol Atajó el tuto Depol Centro del capitán Este es salidas para Donoso La pelea Donoso Está para Quique Atajador Segunda instancia Se salvó la U Acá tenemos al fútbol de la Universidad de Concepción Cuidado con este ataque entero Se la achique Portentoso del tuto Depol Suazo le pegó Tapó Tuto Tapó Ferrando Depol Volunció Me parece mucho Estefanelli Estefanelli Se mete en el área La protafora por dentro Estefanelli El rebote notable Estuvo Depol Está todo se revuelve Está el cabezazo Otra vez Depol brillante Y luego Ojo que viene El equipo de Guachipato Acá está Valenzuela Se limpia el camino Ahora esteban El tuto de Paul Mandó el tiro de esquina Que busca otra vez Valentino Jonathan Melita Viene El segundo Carrasco Impresionante Impresionante Lescaro Centro, puñetazo, el tuto de Pau le va a quedar a Puch, estuvo notable. Le pega también Valdés, era gol de la Serena y estuvo sencillamente espectacular. Tiempo, Salinas está abritado, sigue abritado Salinas, el centro de Estabra Ragusa, marotazo, Reineros, ahora estuvo notable el tuto de Pau. El gato, el escano y el centro, está San Pedro y esta fue notable, esta fue notable porque no la envuelve. Media, Universidad de Chile, los primeros tiempos. ¡Ojo que viene! La media vuelta de Díaz, el tubo notable el tuto de Pau. Flores, subo un rebote, pelota por aire, Flores y estuvo sencillamente notable. Recuperando primero el 100 de Cuevas, tiene espacio, la batidiendo arriba Sánchez, Sotero en el área. Sotero abajo, la pierna salvadura. El centro de Cuevas, no es impresionante de por la que lo que fue, del interpretation es a la vez. ¡Ojo que viene! El sabredo pasa afuera, los gritos de Domén se mueven todos en el área. La pelota por aire arriba, ¡amooooye! ¡Y Atraveseño! ¡Solta!